Corea del Norte ha realizado un nuevo lanzamiento de un misil balístico, según ha confirmado el Estado Mayor del Ejército de Corea del Sur y el Gobierno japonés. El modelo del misil que vuela en dirección al Mar de Japón todavía no ha sido especificado según medios locales. Este nuevo lanzamiento de confirmarse tendría lugar un día después de otra prueba sorpresa, según Pyongyang, de un misil balístico intercontinental. Cabe recordar que en respuesta a este lanzamiento, Estados Unidos ha realizado en las últimas horas maniobras militares con al menos un bombardero estratégico y otras aeronaves militares tanto de Corea del Sur como de Japón. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha condenado enérgicamente el lanzamiento del segundo misil balístico de alcance intercontinental y ha instado a Corea del Norte a abandonar la idea de emprender acciones provocadoras.